Ya en conexión con Horacio Videla, el ex coordinador del área de extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, más bien conocido como INTA, para dialogar sobre una jornada que se avecina y que interesa al sector productivo de nuestra localidad, que se llama Soja Actualización 2024. Buen mediodía Horacio, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía para todos, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno Horacio, un gusto para nosotros también y lo primero que queremos saber es un poco de qué se trata esta capacitación, esta jornada que se viene en los próximos días. Bueno, mirá, la jornada que se viene en los próximos días, que va a tratar sobre la temática de soja, jornadas que se vienen haciendo todos los años, en donde ponemos o difundimos información que es relevante para los productores, para la toma de decisión del manejo de este cultivo. Principalmente, digamos, esta campaña viene direccionada por una cuestión particular, que es la condición climática que estamos viviendo, digamos, donde hace, digamos, bastantes semanas con faltas de lluvia y venimos con una escasa recarga de hace ya varios meses. Entonces, bueno, tratamos de abordar desde el punto de vista de los cultivares, las tecnologías nuevas que se están implementando en el mercado y también, digamos, las cuestiones más coyunturales como puede ser el mercado y el clima. Bueno, ¿cómo se pensó esta jornada? ¿Bajo qué necesidad? Principalmente, digamos, como te mencionaba, digamos, en esta jornada vamos a tener una serie de charlas que son la razón de cinco grandes temáticas que se van a hablar. En una primera, en donde se van a presentar los resultados de la Red Nacional de Soja, que esa se lleva adelante en varias regiones de todo el país, sobre todo en toda el área productiva de Argentina, particularmente se va a focalizar el ingeniero Cristian Bizzani en poner información, digamos, o mostrar información relacionada al área del experimental de Marcos Juárez. Después va a haber una segunda presentación sobre lo que va a abordar, lo que son las brechas de rendimiento y cuáles son los factores ambientales y de manejo más importantes que, digamos, explican esa diferencial de rendimiento que se pierde por cuestiones de manejo y de ambiente en toda la región. Después, una tercera charla que está direccionada a un gran problema que tenemos hoy con el tema del cultivo de soja, que es el manejo de malezas, que eso va a ser, digamos, una temática que está abordada por el ingeniero Belluccini, de Inter Marcos Juárez. Bien, bueno, ¿en qué horario se va a llevar a cabo? ¿Qué días? ¿Bajo qué plataforma? Porque sabemos que es virtual. Exacto. Esto, digamos, estas jornadas, tanto soja, maíz, como de otras producciones, se realizan en forma virtual porque permite tener un mayor alcance a la audiencia y a su vez son jornadas que quedan grabadas en el canal de YouTube de Inter Marcos Juárez y permiten, digamos, volver a reproducirlas en cualquier momento. Esta jornada va a ser el 28 de agosto de las 8.30 horas hasta las 11 horas por el canal de YouTube. Bien, ¿y a quiénes está dirigida este tipo de charlas, esta jornada? Esto está dirigido a productores y a técnicos, digamos, que estén trabajando en la parte productiva. Quedaban dos charlas más que no te las llegué a comentar recién, que son muy relevantes. Una es sobre la parte de economía y mercados, que eso va a estar a cargo del licenciado Martín Gileta. Y una última charla, que son escenarios climáticos, que va a estar a cargo de Natalia Gattinotti, que es de Intracastelar. Bien, bueno, sabemos que para asistir a esta charla hay que inscribirse y que tiene una certificación importante. Exacto. A ver, junto al flyer de difusión, que salió por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp que tenemos, digamos, en cada una de las agencias y en la experimental, viene un link en donde pueden inscribirse, sobre todo para tener un acceso después a lo que es la validación de buenas prácticas agropecuarias, que fomente el gobierno de Córdoba, y por eso poder validar como una de las charlas de capacitación. Bueno, dentro de los temas que ya nos estuviste mencionando, que se van a desarrollar en esta jornada, ¿hay alguno en especial para destacar, tanto de economía, un poco del panorama que se viene a futuro? Sí, básicamente, digamos, uno de los principales temas que hoy también se presentan es la parte económica, mercados, precios, que son, digamos, temas muy importantes que hoy están, digamos, afectando el sector agropecuario. Así que, digamos, son charlas que son interesantes, también como la parte climática y lo que, sobre todo, también la parte de manejo de malezas. Bien, como coordinador del área de extensión, Horacio, querés comentarnos un poco cómo es tu trabajo en esta área y cómo es el trabajo también con la agencia que se encuentra aquí en Justiñano Pose. Bueno, en el caso, ustedes tienen una agencia de extensión, está a cargo del ingeniero Federico Pagan, y a su vez, en toda la región el centro de Córdoba, existen 12 agencias más y un grupo de trabajo con la experimental de Marcos Juárez, que están cubriendo todo este territorio, desde Huincar, Arrancó, hasta Noatícar, Trioparto, digamos, toda la extensión, digamos, de la mitad de Córdoba hacia el sur. Nosotros estamos trabajando en estas distintas áreas, en temáticas como agricultura, ganadería, ambiente, agricultura familiar, y se van haciendo distintas actividades, muchas de esas integrado, entre agencias y con los grupos de investigación que están en Marcos Juárez, o en otras experimentales como Manfredi, San Luis, o Buenos Aires, y que nos permiten llevar adelante este tipo de tareas, generando información y experimentación en cada territorio. Bien, bueno, ¿cómo es el trabajo con la agencia de pose? ¿Cuáles son las temáticas que más se consultan al INTE allá de Marcos Juárez en su sede principal? Mirá, principalmente esa agencia, por una cuestión, digamos, de la zona geográfica donde está, digamos, situada, tiene una gran demanda de información de actividades o de temáticas agrícolas, ya sea el trigo, soja, maíz, girasol, digamos, tenemos distintas combinaciones de manejos de cultivos que están solicitando información. De hecho, digamos, Federico es un referente que tenemos técnico en la parte de manejos de cultivos y él está, digamos, a cargo de muchas de las tareas que tenemos en todo el grupo. Bien, bueno, Horacio, ¿querés repetir un poco la información para esta próxima jornada e invitar a la comunidad posense a asistir a través de la plataforma? Bueno, perfecto. Les recuerdo que la jornada de actualización de soja se realizará el próximo 28 de agosto por el canal de YouTube de INTA Marcos Juárez, de 8.30 a 11 horas. Les pedimos que, por favor, se inscriban en el link que está adjunto en el flyer de difusión. Así, digamos, tenemos ese registro en todas, digamos, las bases nuestras. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Horacio. Que andes bien. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos en diálogo con Horacio Videla, coordinador del área de extensión del INTA Marcos Juárez, para comentarles un poco e invitarlos a esta jornada soja actualización 2024.